Bien, revelándolo, ¿no? Toda la cuestión. Sí, bueno, Anamá Ferreira renunció al programa de Jay Mamón. ¿Solo tres días? Bien, duró, no, duró básicamente siete, siete emisiones. Horas, siete horas. Se fue bastante enojada con la producción, ¿por qué? Porque lo que le habían propuesto a ella es ser parte del programa durante toda la hora y pimponear ciertos temas con Jay e involucrarse, salvo en el momento de los invitados mano a mano, involucrarse y estar todo el tiempo haciendo, digamos, un ida y vuelta con el conductor. Anamá se sintió un poco destratada porque la trataban más de Susano, como para Susana, para tener ahí plantada y no le gustaba cómo enfocaban el tema del humor porque en algún punto sentía que la ponía más de payaso que de humorista porque es a lo que fue convocada. Lo que me cuentan es que obviamente... Perdón, ¿fue convocada como humorista? Fue convocada para ser humor. Ella dijo que le iban a hacer que iba a estar en stand-up y me iba a ir por ese lado y quedaba propuesta. ¿Qué pasa, Matu? ¿Te parece que no da? No da, no funciona como humorista. No, me parece que no es humorista. ¿Tú es graciosa cuando habla y hace chistes? ¿No te gusta? No, pero no es humorista, tiene razón. Pero eso es ser graciosa. Claro. Y está bien. Bueno, mejor se confundieron cuando la convocaron. Pero no es humorista. Decir que era humorista. Pero estaba estudiando stand-up. Sí, sí, algo de eso me dijo. Pero de estudiar stand-up, a ser humorista. Sí, sí, como hay un gran paso. Hay muchos humoristas y humoristas mujeres también que son muy buenas. Muy buenas. Sí, claro. Anamá, viste que dice alguna cosa así medio zarpada y te da risa. Colgada, decís vos. Claro. A mí me encanta. Ya como habla, es gracioso porque ella aparte lo usa, lo utiliza, se divierte, juega con eso, no se ofende. Sí, hace 30, 40 años que vive acá y sigue hablando. Pero yo creo que es porque le gusta y le sirve también eso. Cae como simpática, es una personalidad que te atrapa. Pero bueno, renunció porque no quería estar más plantada ahí, se sentía un árbol dentro del programa, entonces decide renunciar. Lo que pasa es que cuando cambian a la noche, a Anamá la querían seguir teniendo. Anamá dijo, bajo ningún punto de vista, porque lo que fuimos haciendo no me sirve, no era lo que habíamos acordado y se termina yendo. Obviamente esto en el entorno cayó un poco mal porque no le gustó la renuncia de Anamá. No, bueno, y aparte, Cae no necesita más escándalos, ¿no? Sobre todo ese tema. Esto le suma al programa. Pero aparte eran muy amigos. Pero lo que me cuentan también es como que Anamá quería o sentía que iba a tener tal vez una participación un poco más grande. Más grande. La imagen ya es rara. Dado que Anamá también fue una persona que en su momento se inmoló por James Amor. Exactamente. A nivel televisivo de sus declaraciones públicas. O sea, entiendo que supuestamente está todo bien entre ellos. Entonces, entiendo que mañana Anamá me va a desmentir, pero esto es de adentro, me lo cuentan. Bueno, pero ¿cómo te va a desmentir si renuncia o no te va a desmentir? No, eso sí, pero digo, los motivos. Igual que ella sigue con su programa, porque ella tiene un programa en net. Ella sigue en Gozi, pero se va a este programa. Igual hace bien. Si uno se siente bien, ¿por qué vas a estar en un programa donde no te respetan? No, pero yo creo, Matilda, que hay que esperar un poco. Hay que darle tiempo a las cosas. A lo mejor siete días es nada. Uno no prueba absolutamente nada. Pero habla de destrato. Un mes, claro, bueno, si hay destrato, sí. No, pero si a lo largo de siete días vos esperás tener una impronta determinada y no se da, también es como decir, bueno, ¿para qué voy a seguir? Igual esto no va a pasar. Si puedo ser malo, me parece que Jay es un poco limpiador. Recordemos la peña de Morphy, que estaba Jessica Sirio. Jay entra como co-conductor, la limpia Sirio y Sirio quedó de lámpara atrás. Pero no eligió él a Anamá, a Pepe, me parece raro. Sí, pero bueno. Si son amigos, te eligen, ¿cómo te van a limpiar? Yo igual. O tratar mal. Cuando Jay recién empezó, que no lo conocía nadie y hacía teatro y qué sé yo. ¿Lo llevó Nazarena al teatro? No, antes de eso. Más en el under, decís con este vídeo. Claro, antes de eso, Anamá Ferreira era siempre invitada. O sea, ella lo conoce desde cuando nadie sabía quién era. Cuando hacía los malos malos. Antes de Nazarena. Antes de Nazarena también venía en fama. Antes de Nazarena hacían un lugar acá chiquito que Nazarena creo que lo producía. Le ayudó muchísimo. Le ayudó muchísimo. Le ayudó muchísimo. En sus primeras shows. Era como su madrina, ¿no? Nazarena. Él siempre dijo que era su madrina, Nazarena. Sí, sí, porque hacían las entrevistas y Naza fue una de las que fuera. Porque Naza lo llevó a la popularidad. Pero él venía haciendo cosas. De hecho, yo lo conocía también porque es el hermano de una chica de Clarín. Y también lo ayudé. ¿No trabajaba en radio él antes de Nazarena también? Me parece que sí. Chicos, él es artista de siempre. Yo tengo una compañera del colegio. Había sacado un disco. Que iba al colegio con él. Y él como con la guitarrita y catequesis. Bueno, él era catequista. Catequista. Cantaba en el colegio, hacía todos los shows. Digo, él desde chiquito quería hacer eso. Sí, pero a Naza le molestó muchísimo lo que pasó de Jay por esto que ocurrió. Justamente porque ella lo ayudó, simboló por él. Bueno, nada, no es fuerte. No, bueno, lo que pasa es que Nazarena en ese momento no sabía nada. No, pero por eso ella se pone tan mal después. Por todo lo que ella había confiado en él, se sintió decepcionada. Claro, lo que podés saber, ¿no? Sí, que es muy barrio y él tampoco que le iba a andar contando. Bueno, eran otras épocas también, hay que reconocerlo. Sí, yo no tuve el placer de ver todas las emisiones del programa de Jay, pero entiendo que hay una parte importante del programa que está dedicada a tener un invitado. Por ejemplo, el primer día estuvo Evangelina. Evangelina, entonces, digo, si hay una entrevista, no se puede meter a alguien a hacer humor. No, pero a ver. No, aparte de cierre. Yo hice investigación de campo. Vamos, todavía, Pepe. Ella estuvo siete programas, la primera semana apareció en dos, el primer día que apareció, apareció en un minuto. Claro. Es que tengo una teoría, un minuto es terrible. Cuando empieza el programa, el primero que vuela es el humorista, y el segundo el cocinero. Viste que siempre da más... Sí, pero eso si al programa le va mal, acá no pudieron evaluarse. Si el programa iba mal o iba bien. No, exacto. En siete días no podían. Además, no hubo tiempo. Digamos, Jay tiene como esa cosa de que capitaliza toda la atención. Cuando estaba acá en América, que era un éxito total, estaban Silvina Escudero y Jules, que tampoco tenían un rol muy determinado. Era más de acompañantes, pero estaban deslucidos. Igualmente ese programa era una bomba acá. Totalmente. Era una bomba. Se trae la estrella en a Jay, y acá me parece... Esto es mi opinión. Perdón, la producción es de Gustavo Sopoiz. Sí. Hay dos temas con el tema de la producción también, si querés, te cuento, porque hoy trabajé. A ver, Pepe, contanos. Vine yo y dije, te tengo que laburar. No, primero, no. El tema es así. Entiendo que Jay, dado, creo que todo lo que pasó con Anamá, que Anamá lo recontraban con, me parece que, no sé, o sea, debería haberle... Entiendo que también Anamá se la juega volviendo con Jay de la mano a un programa con Jay Mamón, divertiendo una figura. Y entonces, Anamá en algún punto, entiendo, creo yo que un poco la desilusión de decir, che, te estoy acompañando en tu vuelta a la televisión, la más cuestionada hoy... Dame algo como... Mira, dame algo para yo poder seguir en esta. Y después lo que me cuentan es, de la producción le está costando mucho, 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 mucho traer invitados. Entonces, también, a los invitados que traen, los intentan absorber mucho para ver si eventualmente pueden generar algún tipo de repercusión. Entiendo que hoy va Ricardo García y Adriana Aguirre. Ese es el nivel de invitados que está teniendo Jay. Después de que Jay tuvo, obviamente, su último programa, que fue una bomba. Sí, el de acá, de América. A mí Anamá lo que me dijo, fue Palito Ortega, ese... Sí, yo hablé con Anamá el día del estreno a la noche y me dijo que ella agarró, ir a lo de Jay, porque tenía varias propuestas, dos más en net, y que la promesa era que iba a ser la pregunta negra y que iba a participar tipo de un sketch o hacer que ella lo que quería hacer era llevar esto al stand-up y lo que ella había estudiado. ¿Qué le pasó? Que el horario, le venía bien el cambio también, por el hecho de que decía, yo no puedo ni a la agencia, ni trabajar, me tengo que quedar acá, esto me va a servir para irme y volver, que valga la pena lo que yo quiero... O sea, lo estoy haciendo solamente porque iba a tener un lugar donde iba a poder hacer humor ella. Bueno, acá me hablaba de... Que es acá quizás lo que encontró. Anamá siempre tuvo muchísimos carácteres, es una mina que siempre se hizo valer y cuando se enoja, se enoja en serio. Es verdad, es verdad. Uli tiene información del canal, vamos a ver. Sí, me llega del canal que... Que no me desmientan el canal, la sabe. No, no, para nada. No te pongas mal, Pepe, no te pongas mal. No sabés lo que va a decir. Acá lo que me dicen es que la excusa que ella dio es que el programa fue para otro lado, una frase que escuchamos siempre igual, pero que es raro, que le sonó raro y que ella había sido la primera convocada por Jay, pero que pidió grabar su segmento humor y se ve que no se lo concedieron y que bueno, también parece ser que generó un clima interno, pero re rápido. Pero no es mejor si es un programa en vivo, no es mejor que todo sea en vivo porque grabado en un programa en vivo a veces... Lo que pasa es que tenía que ver con los horarios de ella, ella tenía... Ah, creo que se en brujo hasta... Tiene que ver con que si vos vas y te paras tipo una planta un minuto, ¿para qué voy a ir un minuto si lo podemos grabar? Claro, claro. Pero por esto de que tiene... Me voy a llevar un colchón, me dijo, me voy a tener que poner una cama dentro de Net porque si salgo de gossip, tenía que esperar todo el tiempo, tenía que estar esto y creo que también estaba en brujo o tarde, no sé qué. Tarde de brujo. Eso, no es tonto. No, no es tonto. ¿Y es verdad, Pepe, que no querían hacer pase con Jay? Sí, nadie. ¿Eso tiene que ver? Ningún, nadie quería hacer pase con Jay, a todo el mundo, el desembarco de Jay en Net no le gustaba y menos, entiendo, de la mano también de quien produce. Bueno, ayer veíamos lo de Monty, ¿no? Las caras de Monty que el mismo Jay se expresaba con respecto al tema, ¿no? Exactamente. Pero también poner caras me parece que no va. Somos todos profesionales, o sea, sos un conductor. No, no, fue una entrevista a la salida con una entrevista en el auto. Claro, una entrevista y él hizo una cara así como diciendo y no sé... Claro. Pero estaba de acuerdo. No me parece. Claro. ¿Y el cambio de horario lo beneficia, no lo beneficia? ¿Empezó este lunes el cambio de horario? No midió tanto más, no es que... Obviamente la apuesta era que Jay sea lo mejor del canal. Hoy lo mejor del canal sigue siendo Gossip, que la verdad que está haciendo un buen rating para lo que mide Net. Pero lo que está pasando, el peor problema de Net es que la gente interna del canal, nadie quiere ir. No es que más allá de que venga Palito quien sea, la gente interna dentro de Net... Empezaron a utilizar invitados del canal. Panelistas de otros programas, conductores de otros programas dentro de Net, no quieren ir al programa de Jay. Del mismo A. Como que la gente de acá de América no quiere venir a LAM. Sí, claro. Pepe. Hay varios que no querrían venir. Por favor. Tengo una pregunta para Pepe, a ver si tenés data. Me dicen que hay que estar atentos porque también el clima interno en Gossip viene mal ahí con Anamá. No sé si será que viene... ¿Que ya sabían pelear? ¿Eso ya sabían pelear? ¿Pero eso no había sido un video show? No. ¿Esa vez que se pelearon? No. No creo. Pero Anamá es complicada, ¿alguien sabe decirme eso? Bueno, acá me... Anamá, ¿es complicada o es? Yo la verdad que la crucé en Odisea, en pocos momentos de file. Yo la verdad que tengo su celular, la aprecio, me encanta cuando me cruzo con ella, que es en algunos momentos. Estás en el 7.